It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for two. Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. En primer lugar tengo que agradecer al Fórum de Debats que me haya invitado. Yo ya tenía muchas ganas y no sabía cómo hacer para convencerles y al final lo he logrado. Agradecer a Robert, que ha sido mi padrino en esta aventura. A Alice, por supuesto, por todo el cariño y por toda la dedicación que ha tenido en difundir lo que yo estoy contando. Y, por supuesto, a mi familia también agradecerles el poder haber venido aquí y a todos ustedes por estar escuchándome. Yo sé que no es un tema muy bonito, no es divertido, no es agradable de escuchar. Pero, bueno, yo creo que les va a gustar. 1,3 millones cada día de euros se reparten en esto que llaman las farmacéuticas transferencias de valor. Independientemente que pensemos que es ético o no es ético o es práctico o fuese necesario para poder mantener el sistema sanitario y los avances y la evolución de la medicina, lo cierto es que hay toda una trama de corrupción. Independientemente de que la medicina sea buena y yo no la voy a juzgar. Independientemente de que los medicamentos tengan su sentido y tengan su eficacia. Eso no lo voy a juzgar. Lo que sí que vamos a hablar ahora es de cómo se maneja esta trama de corrupción y de, entre comillas, mordidas o transferencias de valor que se hacen cada día en España. Entonces hay varias técnicas de corrupción. Y lo primero que tenemos que analizar y definir qué es la corrupción. Si nos ponemos un poco a meditar sobre la palabra, corrupto es aquella cosa que se está descomponiendo, que ya no tiene vida. Aquella cosa que ya empieza a degenerar. Y si hay una palabra que define, por lo menos con imágenes, lo que es la corrupción, es la prevaricación. Me imagino que todos ustedes habrán oído hablar de la palabra prevaricación en las noticias, porque ahora últimamente está muy de moda. Parece como que es una costumbre de los partidos políticos. Pero prevaricar, si buscamos el origen de la palabra, viene de la misma raíz que la palabra varices. El discurrir tortuoso de las venas, el discurrir un poco extraño, sin sentido, sin organización, eso es una variz. Y eso, de ahí viene el nombre prevaricar. De aquel comportamiento torticero en cuanto a la realidad y el derecho. Vamos a empezar con las técnicas que se suelen utilizar. La primera técnica que se suele utilizar o que podemos estudiar en cuanto a corrupción sanitaria y medicosanitaria es la del disease mongering, el fabricante de enfermedades. Tenemos especialistas, especialistas de marketing dentro de las farmacéuticas que diseñan enfermedades. No es nada extraño que de repente conviertan en una enfermedad, por ejemplo, la alopecia. La alopecia que forma parte de la biología, que no es una enfermedad. Ya hay medicamentos para la alopecia. La impotencia, que también forma parte de la naturaleza humana. Órgano que no se usa, se atrofia. La alopecia, pues es evidente que es una parte de la biología y que es natural, pero se ha convertido ya en una enfermedad. La propia agilidad, el propio dinamismo de los chavales, de los adolescentes, es algo natural, pero se ha transformado en un trastorno por hiperactividad o déficit de atención. Es decir, todo esto no es casual. No es casual que cada dos por tres haya teorías pseudocientíficas que convierten algo que es completamente biológico en una enfermedad. Y por supuesto con un remedio, que no pasa por normas de higiene, sino por tratamientos con medicamentos. Y son especialistas, son especialistas de marketing, que están dentro de las organizaciones farmacéuticas o en empresas vinculadas a ellas. Cuando vemos esas transferencias de valor que dice el vídeo, que están muy reguladas, que están muy controladas, lo que vemos ahora que ya se publican, es más fácil acceder a ellas, que no solo reciben estas transferencias de valor los médicos, sino también las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes, las asociaciones de técnicos, o incluso, por ejemplo, algo muy curioso, como la Asociación de Derecho Sanitario, la Asociación de Directivos de la Salud, etcétera, etcétera. Y dentro de esa lista de organizaciones que reciben transferencias de valor, aparecen empresas de marketing también. Para que todo esto tenga efectividad, no basta solamente con crear enfermedades, sino también hay que crear literatura científica. Normalmente los médicos, en su práctica diaria, no tienen tiempo para hacer estudios, no tienen tiempo para escribir. Imagínense ustedes, por ejemplo, el traumatólogo que tiene lista de espera, que da para operar dentro de cuatro meses. Evidentemente, si tiene lista de espera es porque no tiene tiempo. Pero es curioso que esos mismos médicos que tienen listas de espera y que hacen espera a los pacientes, publican en revistas científicas trabajos de investigación. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que gente tan ocupada publique tantos estudios? Hemos llegado a encontrar gente que publica 14 estudios cada año. No pueden tener tiempo material. Y evidentemente, hay un truco. Hay especialistas en redacción médica que preparan los trabajos de investigación. El médico simplemente tiene que poner su nombre, firmar y recibir a final de mes la transferencia de valor. Y esto también son empresas especializadas que están bien dentro de la farmacéutica o bien fuera de la farmacéutica como una empresa mercantil más, pero que recibe a lo largo del año esas transferencias de valor de origen de las farmacéuticas. Necesitamos también otra cosa. No basta solamente con escribir el estudio. Hay que darle un contenido y una forma científica. Hay que hacer unas tablas, hay que seleccionar unas muestras, hay que seleccionar a los candidatos para el experimento. Y claro, el médico tampoco tiene tiempo para organizar eso. Hay especialistas en diseñar los ensayos clínicos, en prepararlos, en ejecutarlos y en darle los datos al especialista para que el especialista al final tampoco tenga mucho trabajo nada más que firmar ese experimento. Y como os decía antes, también hay empresas que se dedican a esto y en los listados donde vemos las transferencias de valor encontramos a estas empresas especializadas en diseñar los estudios. No basta tampoco con hacer simplemente las estadísticas o las tablas o las gráficas, también tienen que darle un poco de coherencia. Si queremos demostrar que un medicamento es eficaz, tendremos que retirar de ese experimento aquellos pacientes o aquellos sujetos que no sean congruentes con lo que queremos demostrar. Al final lo que hacemos es cocinar un experimento científico para que nos dé la razón en lo que queremos. Os podría contar un caso, por ejemplo, en el informe de la EMA que hace sobre el seplión, la paliperidona pinchada. Lo que nos encontramos en la revisión que hace la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, es que los estudios que presenta siempre la farmacéutica están cocinados. ¿Cómo los cocinan? Por ejemplo, en un estudio en el que presentan los resultados de 250 pacientes, lo que reconocen en la primera línea es que de esos 250 pacientes, la mitad abandona el experimento en la primera semana. Entonces, el especialista en diseñar el ensayo lo que hace es descontar esa realidad, no la cuenta. O lo que hacen, por ejemplo, los especialistas, es decir, seleccionar qué pacientes van a entrar en el ensayo y qué pacientes no. Por ejemplo, no vamos a dejar que entren en el ensayo aquellos pacientes que ya sabemos que son resistentes al tratamiento y con eso mejoramos nuestras cifras. O lo que hacen es, vamos a permitir que entre este grupo de pacientes que ya conocemos, que los tenemos bien controlados, que sabemos que son buenos pacientes, que dan pocos problemas, pero además del medicamento que vamos a probar, por ejemplo, un antipsicótico, les vamos a añadir alguna pastilla más, por ejemplo, una benzodiazepina. Y con eso enmascaramos los efectos secundarios y hacemos que el resultado del ensayo sea mejor para nosotros. Y para esto hay especialistas. Evidentemente, toda la publicación científica que luego se hace casi siempre es en inglés y nos encontramos con muchos profesionales de la medicina que publican en inglés y que no saben decir ni buenos días. Necesitamos más, porque no solamente hace falta que haya escritores fantasmas que preparen los estudios, no solamente hace falta gente que diseñe los estudios de una manera cocinada, necesitamos también darle divulgación, también necesitamos crear un poco de ansiedad en la población, que crean la necesidad. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando surge de repente el problema de los tratamientos sobre la hepatitis C, hubo como una especie de neurosis pública, ¿no?, en la que todo el mundo creyó que era necesario y urgente financiar los tratamientos para la hepatitis C. ¿Se acuerdan ustedes? Me imagino que fue una temporada en la que había una lucha, aparecían enfermos por todas partes, aparecían asociaciones de afectados, asociaciones de familiares, hubo una especie de paranoia con respecto a la hepatitis C. Y se consiguió que ese medicamento entrase dentro de la seguridad social sin importar el precio, sin importar ninguna otra consideración. ¿Cómo se consigue esto? Aquí tenemos en el número 4 lo que llamamos AstroTurfers. AstroTurf no es nada más que la marca de césped artificial más vendida en Estados Unidos. El AstroTurf es un césped. Ustedes ven por la televisión un campo de fútbol, un campo de béisbol, un campo de rugby y no es nada más que césped artificial, no es hierba de verdad. Da la sensación de que es natural. En corrupción médica y en corrupción política llamamos AstroTurfing a esta sensación que generan los medios de comunicación de que hay un movimiento espontáneo, automático, de afectados reales, emotivo, que justifica cualquier medida política. Pero son movimientos cocinados. Esto se lleva usando desde los años 60. Les voy a contar un ejemplo. Uno de los primeros casos de AstroTurfing es de un fabricante de vasos de plástico en un pequeño pueblo de Estados Unidos que veía que no podía vender esos vasos. Lo que decide es hacer unos pequeños panfletos para fomentar la venta de vasos de plástico. Había observado que en la estación de tren de ese pueblo se usaban todavía los vasos de metal y los vasos de cristal. Entonces hizo una especie de panfletos diciendo que era muy difícil limpiar bien esos vasos y que compartir vasos de cristal o vasos de metal era un riesgo para la salud pública. Hizo unos panfletos como haciendo ver que había una gran preocupación en la población sobre el riesgo que suponían esos vasos. Sin poner quién había hecho esos panfletos, sin denunciar absolutamente nada, consiguió que empezasen a usar vasos de plástico en la estación. Parecía un movimiento natural, un movimiento espontáneo, gente preocupada por su salud, por su higiene, pero era algo que estaba cocinado. Y eso hoy en día se hace en todas las áreas humanas. Cuando vean ustedes las noticias, probablemente la mitad de las noticias que vean en la televisión estén cocinadas. Hay una periodista muy interesante en Estados Unidos, es una periodista de investigación y se ha especializado un poco en las noticias falsas, en lo que ahora se llaman las fake news. Y entonces propone una serie de trucos para identificar aquellas noticias que están cocinadas y que lo que pretenden es generar esa sensación de naturalidad, de espontaneidad. La primera es cuando ustedes vean una noticia que se repite palabra por palabra en distintos medios de comunicación, ponen la 5, la 3, la 6, TV3, y encuentran la misma noticia, con las mismas expresiones, y prácticamente palabra por palabra pueden tener casi la seguridad de que es una noticia fabricada. fabricada. Cuando utilizan pocos datos y muchas emociones, muchos casos personales, probablemente también sea una noticia fabricada. Eso es lo que nos contaba esta serie Atkinson, se llama, para detectar esas noticias que están cocinadas. Y en el ámbito de la salud, todos los días vemos en los medios de comunicación, en las noticias del mediodía, en las noticias de la noche, noticias de salud fabricadas, que se repiten. Nunca buscan datos disidentes o nunca profundizan en datos. Siempre hablan de emociones y de necesidades. Y además lo que nos dice Seri Atkinson es que cuando estos medios de comunicación proponen una solución, nunca proponen una solución sencilla, basada en la higiene, en la educación, en la prudencia, siempre son grandes compras, grandes contratos y grandes subvenciones. Esto es lo que llamamos Astros Turfin. Y esto se da hoy en día. Es una gran fórmula de corrupción. Otra de las fórmulas que tenemos es el Deathmonger. El Deathmonger es el cazador de muertos, el fabricante de muertos. Yo les contaba en la reunión que hicimos hace poco en Plural que, por ejemplo, si tuviésemos la desgracia de tener un familiar que fallece en el domicilio y solicitásemos una autopsia, probablemente tardaríamos entre que la solicitamos y la conceden en una semana y en obtener los resultados y el informe, pues probablemente más de dos o tres meses. Y sin embargo, vemos con mucha frecuencia en las noticias casos en los que tenemos casi el informe forense en tiempo real. Fallece el individuo y ya sabemos la causa, el motivo y todo. Creo que hubo por aquí un caso en Olot de un chico que falleció por una difteria o aparentemente por una difteria y prácticamente era en tiempo real. Sabíamos que había fallecido de la difteria en el mismo momento en que había fallecido. Eso es un trabajo de Deathmonger. Hay especialistas que buscan estos casos. Hay que promocionar una vacuna, hay que promocionar una quimioterapia, hay que promocionar algo, hay que buscar a alguien que haya fallecido y justificar esa muerte por falta de medios, falta de recursos, falta de un medicamento, lo que sea. Pero utilizamos ese fallecimiento como foco de una noticia. Para continuar tenemos otra técnica de corrupción que son las sociedades instrumentales. Las sociedades instrumentales tienen que dar canalización a todas estas transferencias de valor que llama la industria farmacéutica. Antiguamente siempre hablábamos en los hospitales de los sobres, los médicos recibían sobres, eso ya estuvo perseguido durante una temporada, pero ahora hay que gestionarlo de alguna manera. ¿Cómo se gestionan estas transferencias de valor? A través de sociedades instrumentales que generan las propias empresas farmacéuticas. Crean fundaciones de investigación, asociaciones de enfermos, asociaciones de pacientes, centros de investigación clínica, sociedades científicas, que no son nada más que organismos, sociedades instrumentales para transferir ese capital, para justificar esa transferencia de capital. Hemos encontrado fundaciones de investigación clínica que no tenían absolutamente ninguna persona contratada, ni un solo espacio físico donde investigar, ni ningún instrumento de investigación. Eso existe y simplemente se crea esa fundación, esa asociación, esa sociedad para poder transferir esos cheques, esos sobres. por último, vamos con la parte más dura y más cruel de la corrupción médico-farmacéutica e insisto que tampoco quiero preocuparles y ponerles tristes. Esto no es el 100% de la sanidad, esto es una pequeña parte de la sanidad, pero existe y hay que combatirla y no podemos combatirla si no la conocemos. La parte más cruel es el medical kidnapping, el secuestro médico. El secuestro médico está definido como la colusión entre médicos, jueces e industria farmacéutica. ¿Cuándo interviene un juez, por ejemplo, en la medicina? Pues, por ejemplo, cuando se obliga a vacunar a un niño, cuando se obliga a hacer una transfusión sanguínea, cuando se obliga a una quimioterapia y especialmente cuando se producen tratamientos e internamientos involuntarios en pacientes psiquiátricos o en discapaces. Ahí interviene la justicia y no es que ordene, pero sí autoriza a esa intervención. No estamos hablando de poca cosa ni de poca cuantía. Es un volumen importante de negocio y es un volumen importante de sufrimiento. En España se sorprenderán cuando les diga que 65.000 personas son internadas involuntariamente cada año en España en contra de su voluntad. 65.000 personas cada año son 181 personas al día son privadas de su voluntad y de su autonomía por razones médicas. 181 al día. Se sorprenderán también si les digo que 30.000 personas al año son incapacitadas judicialmente. 30.000. y se sorprenderán todavía más cuando les diga y esto es real porque son estadísticas del Consejo General del Poder Judicial y de la práctica jurídica que en España hoy en día se practican esterilizaciones involuntarias a enfermos discapaces. Estamos hablando de 90 esterilizaciones al año de personas con discapacidad. y hoy en día se producen abortos coactivos. Hay mujeres a las que se las obliga a abortar mediante coacciones y presiones y todo con la connivencia del Poder Judicial. Esta es una realidad. Estas son las técnicas de corrupción que más podemos conocer y podemos investigar en base a documentos reales, en base a la práctica real de la sanidad o de la práctica forense. Evidentemente vuelvo a insistir no quiero ponerles tristes ni quiero preocuparles pero sí que quiero y es mi cometido convencerles de que hay una realidad mucho más allá de lo que nos ha contado este vídeo de Farma Industria que por supuesto dicen que no es publicidad que simplemente es divulgación. Esa realidad no pasa porque criminalicemos la sanidad ni porque criminalicemos a los profesionales. Quizás la forma más absurda de enfrentar esto es pensar que esto es un comportamiento criminal no lo es. Es contrario a derecho pero no podemos enfocarlo desde ese punto de vista porque no va a ayudarnos en nada. Vamos a tratar ahora en esta segunda parte de explicar las causas porque como les he dicho criminalizar no sirve de nada. Criminalizar no nos va a ayudar a comprender por qué ocurre la corrupción o cómo combatirla. Lo primero que tenemos que llamarnos llamar la atención es de un primer experimento el experimento de Stanley Milgram en los años 60 que estaba preocupado por entender cómo se pudo producir el asesinato masivo de personas en campos de estrés minio. Milgram empieza a estudiar el comportamiento el comportamiento de las personas sometidas a la autoridad y hace un experimento y es un experimento muy curioso podéis ver en internet hay algún vídeo sobre él e incluso se volvió a reproducir este experimento en los años 90 a través de una especie de concurso de televisión y les explico. en un lado de la mesa del experimento se ponía un sujeto que decía que era un paciente en otro lado de la mesa se ponía a otro sujeto que era parte del experimento y era el examinador cuando se hacía una pregunta a una de las partes y fallaba el examinador pulsaba un botón y le daba una descarga eléctrica el experimento consistía simplemente en eso entra una descarga eléctrica cada vez que el otro experimentado fallaba una pregunta el experimento no terminaba ahí continuó diciendo bueno pues ahora vamos a aumentar cada vez que falle una pregunta vamos a aumentar el voltaje vamos a hacer cada vez el calambrazo cada vez más fuerte y vamos a comprobar a ver hasta qué punto el que obedece la autoridad es capaz de resistirse fueron aumentando el voltaje fueron aumentando el voltaje y el experimentado el que contestaba y fallaba las preguntas era sometido cada vez más a descargas más fuertes tenía una trampa el experimento la trampa era que el que hacía de víctima el que hacía de sujeto del experimento que contestaba era un actor cuando decía que le estaban matando era mentira no había peligro para nadie pero sin embargo el otro no lo sabía y era capaz de pulsar el botón y dar descargas a pesar de que el otro lloraba gritaba pedía por favor y le rogaba que si le volvía a dar una descarga se iba a morir las personas que participaron en ese experimento prácticamente todas continuaron hasta ese punto en el que era una descarga morzal lo que descubre Milgram es que es muy difícil escaparse de esta autoridad desobedecer a la autoridad y que solo hay un 20% de personas capaces mentalmente de resistirse a la autoridad y en distintos grados hay gente que se resiste antes y gente que se resiste después pero solamente hay un 20% de personas capaces de resistirse esto es lo importante que descubrió Stanley Milgram en la Universidad de Yale y decimos y ese 80% ¿por qué es capaz de aguantar esto? ¿por qué obedece las órdenes? ¿por qué da esas descargas esas sabiendas de que puede matar a una persona? y estamos hablando de un experimento de universidad no estamos hablando de nada extraño estamos hablando de gente con preparación con cultura incluso esas personas que les entendemos que tienen más autocontrol más moral o más conocimiento de las cosas no eran capaces de resistirse a la autoridad y esta es una de las explicaciones que tenemos de la corrupción médico-farmaciótica quizás el médico que participa de esta corrupción dentro del secuestro médico dentro de las transferencias de valor hasta cierto punto poco éticas o incluso ilícitas no es capaz de decir que no no es capaz de decirle al jefe de servicio yo por aquí no paso lo hace no vamos a decir que es una víctima inocente pero hasta cierto punto es parte del problema como víctima luego otros se preocuparon de investigar un poco porque estos médicos o porque estas personas que participan de la corrupción no son capaces de resistirse a ella y además como son capaces de sobrevivir porque cualquiera podemos entender que si le damos al que tenemos al lado una descarga eléctrica suficientemente fuerte como para matarla la conciencia nos remordería y lo que se pregunta Robert Whiteacker y Lisa Cosgrove en el Centro Safra de Ética Pública es que es lo que pasa en las personas que son capaces de participar en esto para no resistirse y no darse cuenta de lo que están haciendo y entonces desarrollan un poco la teoría de la disonancia cognitiva Leon Festinger ya la había desarrollado pero ellos la adaptan tanto Robert Whiteacker como Lisa Cosgrove en el 2015 al ámbito médico y sobre todo al ámbito psiquiátrico la disonancia cognitiva como pone aquí es un estado de tensión que nos impide ser conscientes de la realidad cuando la realidad choca contra nuestros valores ponemos un filtro y nos negamos a ver a la realidad no vemos al paciente moribundo no vemos al enfermo psiquiátrico desahuciado ponemos una pantalla y lo ignoramos seguimos adelante es la única forma que tenemos de sobrevivir a la corrupción sin que nos duela y por esa disonancia cognitiva hemos pasado absolutamente todos los profesionales de la sanidad todos hemos visto cosas que no hemos querido ver y que no hemos hecho caso solo nos ha quedado la solución de hacer que nos echen o marcharnos pero no es solamente esta explicación la que implementan Robert Wataker y Lisa Cosgrove tenemos por ejemplo el efecto Dunning-Kruger que aparece a raíz de una noticia muy divertida y que dos científicos sociales se esfuerzan en explicar la historia es este señor MacArthur Wheeler que descubre por internet que la tinta mágica no es nada más que zumo de limón llenas una pluma de zumo de limón escribes lo que escribes es invisible y solo cuando calientas el zumo de limón lo que has escrito es visible y lo descubrió lo vio por internet y le pareció maravilloso y entonces pensó que por qué no se untaba la cara de limón y robaba un banco porque probablemente las cámaras no lo detectarían esto es real salió en las noticias el hombrecillo se untó la cara de limón fue a un banco atracó el banco y cuando fue a salir ya estaba la policía esperándolo y no fue capaz de comprender cómo le habían pillado porque él se había untado bien la cara de limón entonces estos dos Kruger y Dunning que son estos que aparecen en la foto muy simpáticos vamos a explicar vamos a intentar explicar cómo es posible que ocurra esto porque también explica en el ambiente de la corrupción y lo que dicen Dunning y Kruger es que la propia incapacidad de una persona para manejar su ámbito de trabajo le previene de descubrir sus propios errores si yo no soy capaz de hacer un flan no soy capaz tampoco de saber qué es lo que estoy haciendo mal para que no me salga cuando alguien participa de la corrupción y no es capaz de entender el entramado tampoco es capaz de entender la corrupción y salir de ella entonces lo entiende como algo normal y por eso les digo que no es buena idea criminalizar porque probablemente la persona que participa de la corrupción está participando de ella porque no es consciente de lo que está pasando hemos visto muchísimos casos de internamiento de tratamiento involuntario en el que los propios profesionales que participan no entienden lo que está pasando que hablan no es que es un tratamiento por orden judicial y cuando les dicen no no hay tratamientos por orden judicial los tratamientos son con autorización judicial que es muy distinto y es un debate perdido porque no entienden realmente lo que están haciendo y por lo tanto no son capaces de entender el mal que hacen no estamos hablando de criminales sino a lo mejor de gente un poquito inolente tenemos otra teoría que explica la corrupción médica y es la teoría del riesgo moral la teoría del riesgo moral empieza con Adam Smith en un libro de los años de 1770 y sigue con Kenneth Arrow en 1970 se utiliza un poco ahora mismo en las compañías de seguros y la base de esta teoría es que cuando una persona asume muy poco riesgo normalmente es muy negligente lo explica Adam Smith que la ausencia total de inconvenientes y de riesgos más allá de una suma muy limitada de pérdida económica anima a muchos a participar en negocios alocados como no tienen nada que perder hacen cualquier cosa y esto es lo que pasa precisamente en la corrupción es muy difícil pillar a un médico o a un enfermero cometiendo corrupción farmacéutica hay muy poco riesgo entonces ¿por qué no participar de ella? y esta es otra de las grandes teorías que explican el por qué existe y persiste la corrupción y es tan difícil de controlar tenemos alguna más yo planteo una hipótesis que quiero ahora compartir con ustedes es una hipótesis mía que es la del sesgo ideológico ¿podríamos pensar que de alguna manera hay alguna forma de pensar alguna ideología que justifica la corrupción y hace que sea buena ideológicamente? les voy a poner un pequeño resumen porque investigando se descubre que sí que hay gente que justifica ideológicamente la corrupción es la hipótesis del sesgo político y es cuando la corrupción se justifica por la necesidad de un bien mayor quizás haya personas que crean y que estén convencidas de que la corrupción es buena y les voy a contar un caso personal yo he colaborado he trabajado y he participado en proyectos con todo tipo de personas con todo tipo de ideologías y me acuerdo que una vez colaborando en un caso de corrupción de la sanidad pública estaba compartiendo información que ya había obtenido con un militante un activista de izquierdas y entonces él se preguntaba bueno tú que has estado relacionado con políticos y con religiones de todo tipo qué haces aquí con la izquierda más radical colaborando y entonces se me ocurrió ingenuo de mí decir hombre estaremos siempre de acuerdo tú y yo que mentir y robar es pecado y me dijo no en eso no estaremos de acuerdo nunca me acuerdo que otra vez en otro caso de corrupción se lo dije a alguien de derechas que estaba también tapando un poco una corrupción de derechas manifestando o poniendo a la luz la de izquierdas entonces le dije un poco algo parecido digo todos los que roban sean de derechas o de izquierdas tienen que ir a la cárcel me decía no ahí no estamos de acuerdo entonces a mí me hizo pensar que a lo mejor había un sesgo político alguna forma de pensar que justificaba la corrupción y tenemos dos grandes ideólogos de la propaganda de la propaganda política los tenemos aquí Joseph Goebbels que era del partido nazi y Saul Alinsky que es un demócrata norteamericano pero de origen ruso la propaganda es una forma de dirigir la voluntad de la gente a través de mensajes como hablábamos antes del astroturfing de las noticias falsas y los dos utilizaban mucho expresiones un poco peyorativas sobre la población hablaban mucho del populacho populacho era una expresión que usaba mucho Goebbels para él la masa el hombre masa era ese 80% de personas que habíamos hablado antes que decía el experimento de Milgram que era muy fácil de manipular y que la propaganda era el arte de manipular a ese 80% de personas fácilmente manipulables y Alinsky no hablaba de populacho hablaba de tontos útiles el tonto útil es la persona fácil de manipular le contamos una historia diez veces y enseguida sale él creyéndosela y defendiéndola y así vivían pero es que incluso Alinsky decía la vida es un proceso de corrupción desde el momento en que un niño aprende a tocar a su madre en contra de su padre el que teme la corrupción teme la vida sí que hay un sesgo ideológico sí que hay gente convencida de que no sólo la corrupción es natural sino que es buena y dentro de la sanidad mejor que mejor de hecho Alinsky propone varias cosas a la hora de practicar técnicas de revolución y es curioso porque cuando escribe su libro técnicas para revolucionarios dice que hay ocho niveles de control social para alcanzar un estado totalitario ¿qué niveles de control tenemos que alcanzar para obtener absoluto control de toda la población? el primer nivel de control es la sanidad dice Alinsky que si controlas la sanidad puedes controlar a toda la población es una población manejable y el tercer punto que dice Alinsky para conseguir un estado totalitario es el endeudamiento gasta todo lo que quieras y como quieras endeuda al estado haz que el estado esté en ruina porque cuando esté el estado en ruina podrás subir los impuestos y con eso controlarás a toda la población tenemos gente que nos advirtió evidentemente los que estaban en el 20% no manipulable y dentro de ese 20% tenemos a gente como Ortega y Gasset o como Ana Arendt que advirtieron ya en los años 40 y en los años 50 del peligro de la cosificación y la estupidización de la población y a través precisamente de la politización de todas las áreas de la vida una de ellas la sanidad y por último tenemos a Carlo María Zipola que hablaba sobre las leyes universales de la estupidez humana explicando un poco cómo funciona ese 80% de la población fácilmente manipulable decía Carlo María Zipola que además les animo a que busquen el escrito el libro se llama Alegro Manontropo y hace una primera parte sobre la pimienta la importancia de la pimienta en la edad media es divertidísimo y la segunda parte las leyes universales de la estupidez humana y explica muchas cosas la primera es que se subestima el número de estúpidos que circulan por allí de gente manipulable la segunda que la estupidez o la facilidad de manipulación es independiente de cualquier otra característica y explicaba esta regla de oro diciendo que por ejemplo si cogemos la universidad probablemente encontremos el mismo número de estúpidos si la analizamos en conjunto pero si la dividimos entre catedráticos adjuntos vedeles y personal de limpieza la proporción va a ser idéntica la proporción de personas manipulables o estúpidas va a ser igual independientemente de la formación que tengan si cogemos a la policía si las dividimos por sexo la proporción no va a variar es muy interesante el libro y explica un poco cómo funciona la sociedad en cuanto a la corrupción define a la persona estúpida como aquella persona que causa un daño a otra persona sin obtener un provecho para sí mismo o incluso obteniendo un perjuicio la cuarta ley de oro es que las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas la persona negligente es mucho más peligrosa e imprevisible de lo que podemos imaginar y la quinta ley de oro es que la persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe porque son completamente imprevisibles estos tres autores Carlos María Zipola Ana Arendt y Ortega Gasset nos advertían sobre la manipulación social sobre el convertirnos en personajes políticos sobre la politización de la vida decía Ortega y Gasset que la politización era la forma de volver estúpida a la gente todo esto es importante a la hora de analizar esto tenemos una sanidad hay estadísticas que dicen que es la mejor del mundo hay estadísticas que dicen que no es la mejor del mundo hay gustos para todos pero lo cierto es que está ahí y que es nuestra y que es un derecho del ciudadano del consumidor de servicios y que tenemos que defenderla tanto si es pública como privada y que sería bueno que de alguna manera hiciésemos visible todos los vicios que tiene para poderle poner solución que ahora me quiero acordar por ejemplo de una amiga que ya tiene su edad tiene ya sus 70 años y lo está pasando muy mal hoy ha hablado con ella por teléfono y prácticamente los dos llorábamos de lo que está sufriendo ella y de la poca esperanza que podemos tener y yo creo que tanto ella como yo tenemos derecho a que nuestros impuestos esa parte que pagamos de nuestros impuestos para mantener la sanidad pública ningún porcentaje de ellos se destinen a corrupción y con esto no les quiero entretener más les agradezco de nuevo toda su paciencia y todo el silencio que han guardado y si hay algún debate que podamos abrir yo estaría dispuesto a contarles y a explicarles o a contestar cualquier pregunta o a aportarles datos concretos muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias.